Ahora una cosa bellísima que quiero compartir con ustedes y con todo nuestro público es que la actriz Fernanda Castillo y Eric Heiser celebraron con un ritual muy curioso, la pronta llegada de su bebé donde vimos a la futura mamá ser bañada por pétalos de rosas y luego vimos a la pareja acostado sobre una cama de flores. La actriz compartió este momento con amigas que son madrinas de su bebé y hasta mostró unos escarpines de cuero en una de las fotos y estamos todos súper emocionados de que llegue pronto ese bebé. Sí, el bebé ya está por llegar a principios mediados de diciembre, así que ya en cualquier momento yo he estado en contacto con ella, me dice que se siente plena, se siente súper bien físicamente, está nada más esperando. Ahora sí que la llegada de ese príncipe, las mandamos muchos besos y muchas bendiciones a Feria.